Yo te vi mi calor, te entregué el corazón tan mío No supiste apreciar y ahora tú me lo das, vacío Qué tristeza sentí cuando te descubrí, cariño En brazos de otro amor que te dio otro calor, mejor que el mío Mejor que el mío, mejor que el mío Te te dio otro calor, mejor que el mío Te dio otro corazón, pero vacío Te te dio otro calor, mejor que el mío Te dio otro corazón, pero vacío Pero vacío, pero vacío Y cómo sufre este corazón vacío Y es por ti mi amor Yo te vi mi calor, te entregué el corazón tan mío No supiste apreciar y ahora tú me lo das, vacío Qué tristeza sentí cuando te descubrí, cariño En brazos de otro amor que te dio otro calor, mejor que el mío Mejor que el mío, mejor que el mío Pero vacío, pero vacío Ella te dio otro calor, mejor que el mío Yo te dio otro corazón, pero vacío Pero vacío, pero vacío Pero vacío, pero vacío Pero vacío, pero vacío Para que lo bailen allá en México, Carlitos y la familia Tapia Mariano y el Dalí ¡Así! ¡Sabor a cumbia! Diós Diós Gracias.